¡Suscríbete al canal! Quisiéramos comentarles que el diputado José Luis Muñoz y un servidor estamos haciendo algunas tareas, no solamente dentro de la Cámara, sino también, digamos, en las colonias de la delegación. Vamos a iniciar unas jornadas nuevamente con ustedes, lo vamos a tratar de coordinar a través de los compañeros del Comité Ciudadano. En la segunda quincena de julio vamos a estar por acá, seguramente en un lugar similar a este o en este mismo lugar, eso lo vamos a ver con el Comité, con la territorial. ¿Con qué intención? Vamos a convocar a una jornada veterinaria. El salón de fiestas ya está conseguido, ya está teniendo la juncha y todo, y aprovecho para decirles que la delegación y el diputado José Luis Muñoz nos van a ayudar para cooperar para algo para la festividad. Y vamos a darle lo de la reunión, ¿está claro? ¡Es su cumple! ¡Es su cumple! Vienen las vacaciones, vamos a organizar un curso de verano muy grande. El año pasado organizamos un curso de verano con aproximadamente 2.500 niños, lo queremos llegar a 4.000. ¿En qué consiste la jornada de verano? Los vamos a llevar Universum, Bosque de Chapultepec Zoológico, al cine los vamos a invitar, ¿no? Y vamos a organizar un mini mundialito de fútbol en toda la delegación, de todas las categorías, desde primero de primaria hasta secundaria. ¿Para qué? Para que nuestros niños se mantengan haciendo deporte, actividades recreativas. Vamos a utilizar todas las instalaciones que nos está apoyando la delegación en coordinación con la delegación, al diputado José Luis y a un servidor. De tal manera que va a haber una convocatoria muy amplia. Vamos a poder registrarnos en la delegación, en el módulo del diputado José Luis, en el módulo de un servidor que está aquí en Gutiérrez Nájera. Entonces, vamos a hacer una convocatoria muy amplia. Y esta jornada la vamos a llevar más o menos en un mes, prácticamente una buena parte de lo que duran las vacaciones. Y esta gran pregunta, ¿por qué? Los que viven en unidades habitacionales saben que con los sismos hemos tenido una preocupación constante. Y también los vecinos que no vivimos en unidades. Pero entonces, el diputado José Luis y yo vimos con la Procuraduría Social del DEFE la posibilidad de gestionar para instalar alarmas sísmicas. ¿Cuál es la intención? Que ustedes nos propongan en qué unidades habitacionales ponemos alarmas sísmicas, hacemos un pequeño comité de protección civil para que la gente sepa qué hacer en el caso de sismo. Y la alarma no solamente sirve para la unidad, sirve para los vecinos que están en el entorno, porque se oye muy fuerte. En las unidades también podemos tener la posibilidad de instalar gimnasios al aire libre. Estos no crean que ni las alarmas ni los gimnasios los tenemos con José Luis y yo. Nosotros hacemos la gestión para que se haga un trámite rápido, para que la Procuraduría Social nos lo instale y se dé la capacitación a los vecinos necesarios. Y que bueno, ya lo hago en el gimnasio, todo el mundo lo puede utilizar, ¿no? Y esté ahí y se le dé mantenimiento, que los vecinos decidan en qué parte se pone.